En la parte final del programa, Iván. Me preocupé por algo que pude ver de nuestro compañero Paz. Y lo llamé ayer, como a las 7 de la noche llegando a mi casa. Incluso él me expresaba que no quería hablar de esto, sino que los abogados hicieran lo que hay que hacer. Pero es algo como tan extraño. En el 2019, Paz contrata a una persona para que le haga sus redes. Él era precandidato del PLD para senador. Que posteriormente ganó. Esta persona le manejaba las redes. Lo que a mí me llama la atención es que se le pagó 26 mil dólares. Eso es mucho dinero. Pero hay que buscar precios. Y después de eso, cuando Paz ganó, la persona consideró que había cobrado muy poco. Yo me imagino que diría, por mí ganó en las redes. Por mí ganó. A mí hay que duplicar esto. Yo creo como que es por ahí. Y me parece, por lo que estoy viendo, doctor, pero quiero que usted legalmente diga, porque hay que mandar una señal. A mí me llamó mucho la atención también. Y derecho a réplica para las personas que se sientan afectadas. Así es el show. Derecho a réplica en este programa de televisión. A mí también me llamó mucho la atención, pero sobre todo porque yo conozco a Paz hace más de 20 años. Pongan. Entonces también la suspicacia con la que se manejó en los medios, en el sentido de no decir por qué era la acusación, le hizo mucho más daño, le hace mucho más daño a su imagen política, a solo meses casualmente. Sí. De las elecciones. Qué coincidencia. Donde no se dice de qué se trata. ¿De qué se trata este caso? Este es un caso de trabajo realizado no pagado. Una ley, Iván, de diciembre de 1954. Una ley que tiene 71 años. Así es, histórica ley. Estamos hablando de que es una ley que se hizo en plena dictadura de Trujillo, como la ley de alquileres, una de las medidas que tomó el dictador en su momento para hacerse el cómico, sobre todo con la clase más pobre. Y ese es el primer problema. El primer problema es que no procede trabajos realizados y no pagados cuando se trata de una empresa que fue lo que contrató Paz. Tiene que ser una persona, un trabajador. Pero además, casualmente, el ministerio no lo encontraron y lo notificaron en domicilio desconocido. Pero Paz trabaja aquí y todo el mundo lo sabe. Pero Paz es un líder de la Fuerza del Pueblo, secretario general del Instituto Nacional. Y candidato actual a la dictadura. Es una persona visible, no es un desconocido. Que se le puede notificar donde sea. Pero además, la ley obliga... Y se ve que hay una mala fe implícita. Una mala fe. La ley obliga a que el fiscal es el que tiene que ser una audiencia de conciliación antes de poner movimiento a la acción pública. Eso tampoco pasó en este caso. Pero todavía lo más interesante es que a él lo que se le ha ordenado es comparecer ante el juicio porque al juez lo confundieron y le presentaron un acto de domicilio desconocido. Un minuto, un minuto. Ese acto de domicilio desconocido confundió al juez y el juez entonces dijo, ok, pero entonces él no vino a una situación. Tráigalo. Y lo que se ha manejado en los medios es que estamos hablando de una orden de arresto. ¿Qué significa eso? Siempre hay medios que se han hecho eco de manera ligera. Claro. Sin averiguarse, sin investigar. Ese es el gran problema que tenemos replicado en canas. Pero ¿qué tiene Paz abierto aquí? ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Paz tiene abierto una acción contra esa empresa por abuso de derechos. ¿Usted sabe lo que es el abuso de derechos? Que usted tiene derecho a poner una querella, pero usted no tiene derecho a poner una querella abusando del uso de la querella porque lo que procede, esto es una acción civil. ¿Por qué es una acción civil? Porque el mismo Ministerio Público, Iván, dijo, no, es que esto no procede. Yo no voy a movilizar la Fiscalía porque es un caso que no tiene importancia. Y entonces dejó que se convirtiera en un delito de acción privada. Entonces, en este caso estamos viendo un evidente uso abusivo de las vías de derecho. En este caso para hacer daño a una figura política que por demás, debo decir, fíjense que ustedes saben que estamos en litorales políticos diferentes. Es que no tiene que ver. O sea, esto no es cuestión de partidos ni de colores. Es un asunto de justicia. De abuso. Y esto ha sido un abuso que se ha cometido. Entonces, las consecuencias vendrán porque hoy es paz. Mañana puede ser usted. Sí es, así es. Hasta mañana.